¿Qué te gustan, amiga? De estas que pones en tu estación favorita. Es pura dropera, maestra. Eso, pura banda dropera. No tardes con la chota, porque... ¡Duras siete minutos! ¡Aplausos, Carla! ¡Oh, no! ¡Saludos a mi hija! ¡No! ¡Baitarla! Cuando quieras seguir, ya sabes. ¡Te vea! ¡Gracias por tu música! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Qué más! ¡Tea! ¡Giro! ¡Giro! ¡V! ¡V! ¡Yo por quererte! ¡Por amarte! ¡Por desearte! ¡Yo por quererte! Por amarte, por desearte Ay, cariño Ay, cariñita Nunca, pero nunca Me abandones a mí ¡Hola! Nunca, pero nunca Me abandones cariño Prepara la vuelta, va Un poquito, un poquito Un poquito, un poquito Un poquito, un poquito Bien, muy bien, otra vez Muy bien Sabor Sabor La pierna Trabajando Con patrón en cadera ¡Hey! Levanten más Sentir un paso Tres pasos Y lloro Por ver el rey Por amarte, por desearte Por amarte, por desearte Por amarte, por desearte Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, pero nunca Me abandones cariño Por amarte, me abandones cariño Por amarte, me abandones cariño Nunca, pero nunca ¡Hey! Me abandones cariño ¡Eh! ¡Hey! ¡Do, mañadones cariño Y por amarte, me abandones cariño La десятina La dirección La triución La десятina La natura ¡Sabor Rosales? ¡L довольно ¿Dónde ¡Bien ¡Gracias!